En el día de ayer, con una temperatura similar a sólo 10 días de diferencia, el 1 de agosto del año 2011 se había batido el récord de consumo energético de invierno con 19.300 megavatios. En el día de ayer, con una temperatura igual, dos años después consumimos 20.234, exactamente un 6% más, esto habla a las claras de cómo se ha distribuido el ingreso a la Argentina, esto habla a las claras de la cantidad de electrodomésticos que tiene la gente, esto habla a las claras de cómo la gente ha mejorado su sistema de calefacción y de inclusión. Por ello, quien promueva que esta década no es una década ganada, es porque indudablemente se sentirá identificado con un modelo que se aplicó en la Argentina, y a lo único que apuntan es hacernos perder la próxima década. Se instalaron 9.000 megavatios de generación eléctrica, terminamos ya, si le está, estamos poniendo en servicio a Tucha II en los próximos días. Empezamos el CAREN, que es el reactor nuclear de energía, nuclear, bien digo, de tecnología 100% argentina, en este momento estamos por adjudicar la cuba del primario del reactor. Se construyeron 4.800 kilómetros de línea de 500. La introducción de los biocombustibles, por primera vez en la matriz energética argentina, Argentina producía 0 toneladas de biocombustible, de biodiesel, para ser más preciso, el 25 de mayo del 2003. Hoy la Argentina, en el año pasado, ha producido cerca de 2.400.000 toneladas de biodiesel, y estamos en una etapa también para avanzar fuertemente con lo que se llama alconafta, o sea, la nafta producto de la caña de azúcar o del maíz. Quiero recordar que también hemos llevado adelante 280 megavatios renovables, eólica, solar, con biocombustible, o sea, energía renovable a escala. Sin energía y sin soberanía energética, tal cual la ley que aprobara el Congreso de la Nación por iniciativa de la Presidenta, no podemos pensar en un desarrollo autónomo sustentable y tampoco podemos pensar en un país con gobernabilidad y con crecimiento. El primero es que los picos de consumo energético se registraban de una década neoliberal, hoy representan una demanda mínima, teniendo una población relativamente igual, una demanda mínima que el sistema opera una madrugada de un día de domingo de primavera. Quiero decir, los picos de aquella época, hoy los tenemos un domingo a la madrugada del 20 de septiembre, o sea, nada. El segundo caso es que los hogares en Argentina, escuchen bien, el segundo caso es que los hogares en Argentina duplicaron su consumo anual per cápita de 1,3 a 2,5 barriles de petróleo equivalente. Esto es lo que explicábamos del crecimiento del pico de invierno. En invierno no había nunca pico, porque la gente se calefaccionaba como podía y cuando podía. Ahora consume energía para calefaccionarse.